Jonathan Josué Mendoza, quien contó que había comprado marihuana para toda la semana, fue enviado hoy al centro penal con un auto de formal procesamiento. El imputado fue detenido en el municipio de El Corpus el jueves pasado. No, experiencia nada más. Sí, gracias a Dios, sí. No he estado ahí. No se va al centro penal, no agarran escarbien. De algo se aprende, algo se aprende. A portarse bien para no regresar. Sí, así es. Y a tratar de dejar de consumir. También, también, alejarnos un poquito de las malas amistades. ¿Fueron a visitar? Sí, una que otra persona. No, no. ¿Lo llevaron al piso? ¿No lo fueron a visitar? No, ninguno. ¿Cuántos años tiene? Veinticinco. ¿De dónde me dijo cómo ha ganado el triunfo? El triunfo. ¿Ese día cuánto era que andaba? Solo ocho, ocho, ocho puritos. Sí. ¿Se me dijo que la compró para todas las semanas? Sí, exacto. Era para consumo de todas las semanas, porque, por el trabajo, pues. Cabe mencionar que la defensa privada del detenido hizo todo lo posible para que recobrara la libertad bajo medidas. Pero un auto de formal procesamiento significa que existen las pruebas suficientes para que el juez le imputara el delito. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solange Herrera.